Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mil tonterías Ayer tú dijiste mil tonterías Y qué grande fue la herida Ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más Es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más Es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más Es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de su amor Yo ya no te doy más de su amor Yo ya no te doy más de su amor Yo ya no te doy más de su amor Si no me pagas con eso Yo ya no te doy más de su amor Gracias por ver el video.